Hola, buenas tardes a todos. Bueno, cuéntenos, ¿cuál es la situación en la Escuela 240 de Plotier? Sí, bueno, aquí como explicaban recién, en este momento las clases están suspendidas. Es a raíz de las distintas denuncias que hicieron las familias en Camusi, el cual a través de las inspecciones detectó las pérdidas. Lo que va sucediendo es que se hacen arreglos, pero vuelven a suceder las pérdidas en los mismos lugares. Entonces, los padres también hemos detectado cierta negligencia en los matriculados o incluso en las habilitaciones. Entonces ya nos pusimos en alerta y movilizándonos para pedir otro tipo de solución, reclamos y que nos atiendan en el Consejo autoridades que puedan resolver esto en una forma mucho más segura. Cecilia, ¿cómo en un primer momento se dieron cuenta de esta situación? Más allá del olor a gas, por supuesto, ¿hubo chicos afectados, con mareos, con problemas? Sí, de por sí el olor a gas era muy intenso, demasiado intenso. En un principio había 22 lugares donde había pérdida de gas con las válvulas cerradas. O sea, no solo cuando estaban prendidos, sino cerrado y todo, había olor a gas. Después sucedió en estos últimos días que varios chicos tuvieron cierta sintomatología de vómitos, dolores de cabeza, pero en un principio los papás no lo asociaron porque la verdad que no había demasiada información que había pérdida de gas en la escuela. Entonces muchos de los papás no lo asociaron a eso. Recurrieron a los pediatras y no podían encontrar cuál era la causa. Ahora que hay un poco más de información y todos los papás sabemos que hay pérdida en la escuela, muchos de esos papás se están volviendo sus pediatras para poder ver si está relacionado o no con la pérdida. Porque por un lado quiero aclarar que hay pérdida de gas que surge de las cañerías o de las válvulas y a la vez hay monóxido de la mala combustión de los calefactores. O sea, hay dos frentes de conflicto allí con el tema del gas y con el tema de los gases justamente contaminantes dentro de una escuela que continuaba teniendo clases. ¿Qué respuestas tenían de los gasistas matriculados que asistían y trataban de emparchar estas 22 fugas que me dijo se registraron? Sí. ¿Qué respuestas tenían? Del personal matriculado no hemos tenido buenas respuestas. Él simplemente firma y certifica, avala que la escuela está habilitada. Nosotros nos damos cuenta que no. Incluso hubo muchísima negligencia de arreglos muy, muy malos, muy precarios. Y nosotros mismos con nuestros propios ojos, los padres, vimos cómo las personas que arreglaban los calefactores, muchos no eran matriculados. Ajá, no eran matriculados. No eran matriculados. Y de eso tenemos pruebas porque están asentados en actas cuando hacían los arreglos. Ellos mismos firmaban que habían estado ese día haciendo ciertos arreglos solos y los calefactores y no eran matriculados. Y ese señor los avalaba, certificaba ese trabajo. La verdad que de eso no hemos recibido buenas respuestas. De Camus y cada vez que hemos ido a hacer las denuncias se han presentado, han constatado las pérdidas. Sí. Pero bueno, ellos después habilitan la escuela. Pero bueno, ahí es un poco confuso. Camus y solo habilitan las pérdidas que suceden desde el medidor hacia la calle. Ajá. Y dentro de la escuela solo ese señor matriculado. Claro. Por eso nosotros nos quedan esos grises en donde no recibimos buenas respuestas. Y el Consejo Provincial de Educación, ¿qué les dijo a todo esto? Hasta ahora no hemos tenido de alguna persona responsable una buena respuesta. No hemos tratado de comunicar y bueno, por eso hemos salido a los medios, nos estamos manifestando porque necesitamos de alguien responsable, de alguna autoridad máxima del Consejo que nos puedan dar una respuesta. Hemos también hablado con personas de obras públicas que se presentaron en la escuela. Sí. Y bueno, como que tampoco nos dan respuesta a esto que nosotros tenemos pruebas y bueno, y están las pruebas físicas y las pruebas por escrito de que los arreglos han estado mal hechos. Pero bueno, no nos han dado demasiada importancia a eso. Ajá. Totalmente desamparados, sin ningún tipo de respuesta en cuanto a las pérdidas de gas, las fugas de gas, ni del Consejo Provincial de Educación, ni de los gasistas matriculados y no matriculados que usted nos dijo que han asistido y por parte de la Intendencia de la Municipalidad de Plotier tampoco. Lo que pasa es que ahora en este momento está bajo el ámbito del Consejo de Educación. Antes la Municipalidad tenía el mantenimiento de las escuelas. Pero yo lo que tengo entendido, por lo que nos fuimos empapando los papás en esta situación, es que en este momento está todo en manos del Consejo de Educación y de Obras Públicas, el mantenimiento, o sea, los mantenimientos en la escuela. La verdad que son muchas las problemáticas que están sucediendo en la escuela en este momento con respecto al gas. Sí. Hemos solicitado calefactores nuevos también y nos han mandado 6 de 22 calefactores que se solicitaron. 6 de 22. 6 de 22, sí. Y entonces como que, no sé, no estamos encontrando respuestas y los chicos pasaron muchísimos días dentro de la escuela con la pérdida de gas. ¿Cuánto tiempo, perdón? Y pasaron varios días. ¿Varios días? Claro, porque hasta que venían los matriculados, hasta que arreglaban, y hasta que los papás no hicieron la denuncia en Camusi, las clases no se suspendieron. O sea, también eso alarma un poco. La suspensión vino luego de la denuncia en Camusi, si no, no había suspensión. Y las autoridades del colegio, ¿cómo permitían que se sigan dictando clases en estas condiciones? Esos recibían órdenes, según lo que nos manifestaban, esos reciben órdenes del Consejo de Educación. Esos reciben órdenes del Consejo de Educación. Pero te puedo asegurar, es más, hubo días que no envía a mis hijos, porque era elevoso el olor a gas. Claro. Y no podían estar en esas condiciones. Aparte con los fríos que hizo en estos días, estaban con las ventanas y las puertas abiertas, porque era demasiado el olor a gas. Claro. Entonces, los calefactores están trabados, porque no se pueden mover, porque pierden gas. Entonces, es un poco complejo. Bastante complejo, porque además son muchas las pérdidas. Hubo problemas en la cocina también. La cocina no era la adecuada para una conexión en red de gas. O sea, el problema es estructural. Sí, bastante general. Sí, bastante general. Y bastante general en toda la escuela. Sí, 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 sí. ¿Tiene prevista alguna reunión para los próximos días? ¿O algún tipo de respuesta por parte de alguna autoridad? ¿O todavía no saben nada? Sí, hoy nos juntamos en la mañana, nos reunimos, tanto las familias como el cuerpo docente y directivo en la escuela, y pedimos a las autoridades del consejo que se acercaran para poder brindarnos una solución. Bueno, del consejo no se acercaron durante la mañana, que los estuvimos esperando, con lo cual hemos decidido, en conjunto, presentarnos el día lunes en el Consejo de Educación. Suponemos después de las 9 de la mañana, porque nos reunimos en Plotier y vamos desde la escuela todos juntos, bueno, para presentarnos, manifestarnos, y que alguien nos reciba para que nos puedan dar una solución concreta. ¿Y para la semana que viene entonces, por el momento, las clases están suspendidas? Las clases están suspendidas. Tanto el miércoles fue la última denuncia por parte de una familia, se presentó Camusi, se inhabilitó la escuela, y jueves y viernes no hubo clases. Por ahora sigue, no hemos tenido ninguna otra comunicación, por parte del consejo, que se habilite la escuela, y por eso, y como no tuvimos respuesta de ellos hoy, nosotros nos vamos a acercar al consejo, pero manifestamos y que nos atiendan, que puedan brindarnos una solución efectiva. Perfecto. Bueno, Cecilia, le agradecemos muchísimo el contacto, vamos a seguir atentamente, por supuesto, este caso, y esperemos que les brinden prontamente una solución a este tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes por el contacto. No, por favor, hasta luego.